Sí, la verdad que la problemática, por lo menos que la participaba de las fases de profesores, hubo buena disposición, han visto que iban a lanzar un comunicado, por lo menos de los IES 5, diciendo a los propios que ya las fases que están cubiertas, la verdad que fue muy positiva, participaron los de gestión, la profesora Camuso, la de educación superior, los de los rectorados del IES y lo de la sala superior, la verdad que fue bueno tener ese diálogo. Para el resto de los IES, que tampoco tienen docentes del interior de la provincia, ¿qué hacen? De eso les estábamos diciendo que por lo menos, como comentaba mi compañero, el 60% de los cargos se están cubriendo y que se van a seguir tomando a los llamados, van a seguir convocando a los profes para que puedan cubrir la totalidad de los cargos, que bueno, se comprometieron, por lo menos a nivel 5, de que sacaron un comunicado de los cargos que ya están cubiertos. De estos cargos que ya están cubiertos, ¿cuándo comenzarían ustedes ya a cursar estas materias? Bueno, por calendario académico, la semana que viene arranca. Ahora están en mesa de examen y bueno, ahora estamos esperanzados de que los docentes que ya están empiecen a editar clases y bueno, también se habló el tema de las correlatividades, de las equivalencias y también de la condicionalidad. Hay intención por parte de las autoridades de que esto se destrabe y de que avance en la solución, no solo para Nico o para los que están en esta asamblea, sino que para toda la comunidad educativa. Estamos a la espera y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. De todas maneras, la reunión de hoy fue positiva. Bueno, ustedes desde hace mucho que vienen reclamando, ¿qué expectativas tienen de que esto se pueda resolver en lo inmediato, teniendo en cuenta que los tiempos apremian y que ustedes, bueno, están ya apurados de poder finalizar sus carreras? Hay estudiantes con casos muy particulares, hemos tratado de ser lo más antes posible, las autoridades me escucharon y bueno, van a articular los mecanismos necesarios para que esto se pueda avanzar. Con respecto al corto plazo, bueno, lo más necesario era la designación de docentes, hemos recibido una respuesta positiva en cuanto a eso, hay un 75% de la aceptación por parte de las designaciones, y bueno, esperanzado de que esto continúe. ¿Era necesaria la presión de ustedes, de los alumnos que se movilicen y que tengan que llegar hasta llevar adelante cartelazos para ser escuchados? Porque ustedes desde hace rato que vienen exigiendo esto. Sí, la verdad que bueno, fue un poco necesario porque se dio todo, la verdad que... No, pero ¿qué dijeron las autoridades? Porque es su trabajo, es su deber, tener que tener todo organizado, coordinado, para que todas las carreras puedan tener docentes, para que se pueda llevar adelante el dictado de forma normal. Sí, dijo que bueno, la comunicación, que lo principal, que por lo menos pudimos agarrar y poder comunicarnos principalmente con los rectores, poder hablar, charlar, y se comprometieron ellos, y decir, bueno chicos, nosotros hay casos particulares, que se acerquen, que lo vamos a ver, lo vamos a charlar, que nos vamos a comprometer en estas cuestiones, eso es lo que nos comentaban.